Buenas tardes. En esta breve sesión voy a explicar cómo se mide la amplitud de un ángulo con el transportador de ángulos. Así que vamos a medir ángulos con el transportador de ángulos. Vamos a ello. Vamos a dibujar primero el lado de un ángulo. Ahí tenemos el lado de un ángulo. Y ahora, girando la regla, vamos a dibujar el otro lado. Bien. Tenemos el vértice, que es el punto en el que convergen las dos semirrectas, es decir, los dos lados. Y vamos a medir este ángulo. Cogemos el transportador de ángulos, que como sabéis es transparente, está hecho de plástico transparente. Bien. Colocamos el cero de medida del ángulo, que es esta crucecita que está aquí en medio. Y hacemos que el transportador, el diámetro del semicírculo, coincida con uno de los lados. Es decir, que sea paralelo y esté justamente, no solo que sea paralelo, sino que esté justo encima de uno de los lados. Entonces, fijémonos que el transportador lo podemos girar. Es lo que quiero decir, es que tiene que estar listo para medir el ángulo. Ahí tenemos cero grados en la escala exterior. La escala aumenta en el sentido antihorario. Tenemos también una escala interior, en el sentido horario la escala aumenta. ¿Vale? A veces es útil utilizar una escala y a veces otra. Bueno, vamos a medir este ángulo. Miramos la escala exterior, girando en el sentido antihorario. Y tenemos cero, diez, veinte, treinta grados, cuarenta grados, y parece que está justamente a cuarenta y cinco, cuarenta y cinco grados. ¿Verdad? No lo veo muy bien, que estoy un poquito mal de la vista, pero vamos a poner cuarenta y cinco grados. ¿Vale? Y ya tenemos el ángulo exterior. Y ahora vamos a medir el ángulo en la escala exterior. Y ahora vamos a medir el ángulo que sería el suplementario cuarenta y cinco grados. Si cogemos la regla, lo podía haber dibujado antes, y acabamos de dibujar, prolongamos esta semirrecta. Podríamos medir este ángulo. El ángulo que acabamos de medir es este. Que quede bien claro. Y ahora queremos medir este otro. Bueno, vamos a coger el transportador de ángulos y lo ponemos en la posición en que estaba. Justo aquí. Está bien alineado la línea base del transportador de ángulos con los lados de los dos ángulos. Estos dos ángulos son adyacentes y además, desde luego, suplementarios, porque suman ciento ochenta grados. Y ahora vamos a hacer uso de la escala interior. Girando en el sentido horario, tenemos cero, fijémonos en el cursor, veinte, que es lo que estoy leyendo, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco grados, como no podría ser de otra manera, porque por construcción, fijémonos que ciento treinta y cinco grados más cuarenta y cinco grados es el ángulo llano de ciento ochenta grados. Bueno, he grabado este corto vídeo para animaros a utilizar las herramientas de dibujo que las podéis traer en la mochila sin ningún contratiempo ni es molesto, ocupa poco. Son herramientas baratas que se pueden comprar en cualquier librería. Y, bueno, que las uséis, que las llevéis. Por cierto, aquí tengo un compás, que no parece un compás, pero lo es. Fijémonos para... Fijémonos que yo he hecho los trazos del ángulo así un poco a ojo, ¿verdad? Bueno, pues podríamos hacerlos bien. Podríamos hacerlos bien. Pongo la medida, la punta seca aquí y esta es la punta trazadora. Entonces, fijémonos que eso lo podría haber hecho bien, ¿vale? Bueno, también podría trazar la marca de ángulo en negro del otro ángulo. Así esto lo podría borrar. Estas marquitas ya las podría borrar. Yo he dibujado dos flechas, pero tened en cuenta que a veces se dibuja una marquita así para indicar el ángulo. Cuando hay dos ángulos como estos dos que son adyacentes, en el otro vamos a poner dos marquitas. Bueno, ahora vamos a coger otra vez el compás, nos lo llevamos, nos lo llevamos, ponemos la punta seca en el vértice del ángulo, cogemos el lápiz negro, podemos también, a ver, un momentito, también podemos acortar un poquito el compás con menos radio para hacer el trazo y vamos a trazar. Trazamos hasta aquí, vale, muy bien, lo retiramos, lo retiramos, aquí se me ha quedado marcado estos puntitos, así, cojo la goma y borro esto que se me ha quedado aquí marcado un puntito que me ensucia el dibujo, bueno, ya está. Ahora cojo el lápiz y pongo otra marquita así para designar el otro ángulo. Ya sabéis que los ángulos a veces se denotan con una letra, por ejemplo, este podría ser el ángulo alfa y este podría ser el ángulo, llamémosle beta. Más adelante, en otros vídeos, hablaremos de cómo designar los ángulos cuando las figuras son un poquito más complicaditas, entonces los ángulos hay que designarlos con toda precisión y lo veremos en un vídeo próximo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y que os animéis a usar las herramientas básicas de dibujo que son el transportador de ángulos, la regla, el compás, va bien también utilizar una escuadra o un cartabón o las dos cosas para hacer paralelas deslizando una sobre otra, etc. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias!